¡Suscríbete! 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 ¡Así! ¡Mira que usted se mueve! ¡El brazo sí se mueve hoy! ¡Bajá! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Rolandino! ¡Hit! ¡Gar hit! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No es normal! ¡A ver! ¡Lito! ¡Ah! ¡Ay, no bombié! ¿Cómo le fue? Bien ¿Esto es video? Sí Señora Lucy, Reina Lucy, ¿cómo le fue? Bien, más de lo que esperaba, mejor de lo que esperaba, miren Cerquita del blanco A los que le di, le di cerca Y Jacob Kaufman, ¿cómo le fue? Excelente Es el ganador Y Rey Domingo, ¿cómo le fue? Muy bien, por lo menos Tres tiros ¡Más de lo blanco! ¡Más de lo blanco! ¡Más de lo blanco! Gracias por ver el video.